Estos son videos que revelan minuto a minuto las coordinaciones entre la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y sus principales asesores, convocados en la madrugada para destituir a la fiscal Marita Barreto. La fiscal que los acusó de ser parte de una organización criminal. La Cámara 7 del Interior de la Fiscalía de la Nación capta el momento en que ingresa la fiscal Patricia Benavides. Lo hace acompañada de su personal de seguridad. Son las 8 de la noche con 45 minutos del último domingo. La máxima autoridad del Ministerio Público viste de manera casual zapatillas, pantalón jean y un bolso. Camina por los pasillos hasta llegar a un asesor. Un minuto después, las cámaras del noveno piso la captan dirigiéndose a su despacho principal. A las 9 de la noche con 8 minutos aparece Daniel Jara Espinosa, fiscal superior provincial, coordinador de las fiscalías especializadas en delitos de tráfico ilícito de drogas. Jara también ingresa al piso 9. Horas después de este encuentro y tras la negativa de otro candidato para asumir el puesto de Marita Barreto, la fiscal de la Nación lo nombró coordinador del equipo especial contra la corrupción del poder. 20 minutos después, con una mochila en la espalda, aparece en escena Miguel Girao Isidro, uno de los investigados en este caso denominado la fiscal y su cúpula del poder. Llegó al Ministerio Público antes que la policía allanara su oficina y su casa. En estas oficinas, de madrugada y con el tiempo en contra, Patricia Benavides y compañía habrían redactado la resolución fiscal que destituía a Marita Barreto como coordinadora del equipo especial contra la corrupción del poder. El mismo despacho que denunció una red criminal liderada por la fiscal de la Nación. Se habrían redactado hasta tres borradores de la resolución de destitución de la fiscal Marita Barreto. Estos son los restos de los documentos que quedaron tirados en el tacho de basura de las oficinas de los asesores. Son prueba de la premura que tenían los altos funcionarios del Ministerio Público para presuntamente frenar las investigaciones fiscales contra los asesores principales de la fiscal de la Nación. Hecho que no se concretó. Siete horas después, a las 3 y 51 de la madrugada de lunes, se ve a Patricia Benavides abandonar las oficinas del piso 9 de la Fiscalía de la Nación. Ingresó con un bolso, pero a su salida llevaba además una carpeta de documentos en la mano. La acompaña Miguel Girao, ahora investigado por organización criminal y tráfico de influencias. Ambos se despiden cerca del ascensor. Patricia Benavides se retira. Un minuto después, lo haría Miguel Girao. Estas imágenes serían prueba de los intentos de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por frenar un operativo que la involucra.